Hola gentecilla, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que bien, soy Spawn y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. En esta ocasión vamos a tener a Mewtwo X por aquí. ¿Por qué traigo a Mewtwo X? Bueno, pues porque traí una partida que me lo pidieron, salió bastante guay, os la voy a traer. Es una nueva build que estoy jugando que me funciona genial con él. Y es que el estado actualmente de Mewtwo X es de un 54% de win ratio siempre con esta build. Teniendo en cuenta que la semana que viene hay parche el día 9 y van a nerfear a Zacian, creo que por lo menos hasta que quiten las licencias X de lo que viene siendo las partidas de rango maestro, Mewtwo X va a volver a convertirse en el equilibrado con mejor win ratio del juego. Así que para que estéis preparados, pues aquí os traigo la mejor build del bueno de Mewtwo. Vamos a jugar con Mewtwo X siempre Onda Mental. Con el Y si queréis podéis jugar Onda Mental, pero yo siempre recomiendo Premonición por el tema de poder quitarte a esos asesinos de encima. Si no tuviesen asesinos, obviamente podríamos jugar Onda Mental. Pero prácticamente la Onda Mental, lo bueno que tiene esta habilidad es la inmunidad al CC. Con Mewtwo Y si te posicionas muy bien realmente no te van a alcanzar con el CC, no es tan problemático. Como si lo es con Mewtwo X, que eres un luchador a cuerpo a cuerpo, y lo que quieres es alcanzar a esos carries, a esos Pokémon débiles que tú tienes que encargarte de asesinar. O sea, utilizamos la Onda Mental, como vais a ver muy bien en la partida, lo muestro varias veces. Utilizamos la Onda Mental simplemente, obviamente hacemos daño, ¿no? Pero utilizamos la Onda Mental para lanzarla y mientras la lanzamos nos desplazamos hacia esos rivales, sacamos la Mega y ya destrozamos literalmente a esos carries. También hay otros puntos en la partida en los que veis que me quedo a uno de vida. Podemos utilizar esta Onda Mental para seguir aportando daño y CC a la Teamfight sin arriesgarnos. De segunda habilidad nos vamos a poner siempre Recuperación, ¿vale? Teletransporte no tiene muy buen win ratio con Mewtwo X, como si lo tiene Recuperación junto a Onda Mental, que es el 54%. Ya sabéis, nos ponemos este escudito que también se convierte en curación. Entonces vamos a aprovechar esta build, ¿vale? Que vamos a ser inmunes al CC, vamos a tener daño con la Onda Mental, vamos a tener una capacidad de tanqueo muy fuerte con la Recuperación, además de que cuando nos transformamos en la Mega vamos a conseguir estadísticas más altas defensivamente hablando, bueno, y ofensiva también, y lo vamos a acompañar con esta build. Me he deshecho totalmente de los stacks Mewtwo X. Sí que es cierto que si le pones pesas te van a ir bien, te van a funcionar, pero no es un Pokémon que tenga facilidad para stackear y creo que le saca más partido a jugar de una manera más segura hasta que pillamos el level 5 que ya ahí destrozamos. Así que vamos a ir con ese seguro de debilidad para aguantar un poquito más y mientras estamos aguantando, porque cuando tiras la Onda Mental te están pegando y tal y cual y como aguantas tanto siempre vas a cargar este seguro, ese 12% de ataque. La cinta Focus nos va a venir de una manera excelente para aguantar mucho más en la Stinfeld. Tener en cuenta que tenemos una habilidad totalmente defensiva, nos subimos más aún las defensas. Y de tercer ítem, el ítem estrella ahora mismo, prácticamente del juego, es muy buen ítem. Tiene unas estadísticas base buenísimas, nos da mucha vida, regeneración de vida y sobre todo ese escudo a nosotros y a un aliado. Este conjunto de estos tres ítems a mí me está yendo excelente. Siempre combinados con la poción. Estos tres ítems junto a la poción hacen que Mewtwo X aguante prácticamente como si fuera un tanque pero siga teniendo, como vais a ver en la partida, una cantidad de daño sobre todo cuando se transforma en la Mega que no tiene ningún tipo de sentido. Y en las medallitas este sería el set que nos tenemos que poner con Mewtwo X. Va muy en consonancia con lo que tenemos equipado. Son seis blancas para aumentar todos esos PS, seis marrones para tener un poquito más de daño todavía con el bueno de Mewtwo. La medallita que no veis es la de Primip que nos quita ataque especial y nos da vida. Y como podéis ver son más de 250 de PS junto a los ítems que llevamos hacemos que Mewtwo X tenga mucha, mucha, mucha vida y sea un personaje muy problemático. Vais a ver justo al final de la partida, en un momento crítico de la partida que un Woodwall se nos tira encima con todo, con Confe y encima nos hace el permacombo. Y salimos de su combo, o sea nos tira Unite y todo el combo suyo que ya sabéis que te revienta y literalmente aguantamos y nos quedamos a uno de vida y es gracias a básicamente a la build. Básicamente gracias a la build. Más 250 de PS y 9 de daño de ataque que nos viene bastante bien. Solo perdemos 5 en defensa que prácticamente no lo vamos a notar al llevar también la cinta Focus. Y nada, un pelín más de velocidad de desplazamiento. Pues esta sería la build de Mewtwo. Ya os digo, por lo menos hasta que quiten las licencias X, con el nerceo que se viene la semana que viene a Zacian, creo que este Mewtwo X va a tener mucha más presencia en las partidas, así que yo actualmente esta es la build que estoy usando y es como lo recomiendo que lo juguéis. Dejad un fuerte like ahí al vídeo. Os leo en descripción cómo estáis jugando vosotros a Mewtwo, si lo estáis usando, si os da asco, si no. Todas esas cositas. No olvidéis suscribiros para ser unos insanos y unas heroicas, obviamente. Y os dejo en la descripción del vídeo el link a Twitch donde hacemos directo todas las tardes jugando con seguidores. Vamos con la partida. Vamos con la partida. Vamos con la partida. ah no, que es que el jungla va ya es el colmo de ser patético el colmo de ser patético es esto ya venga ay que os ha servido de mucho iros a la jungla me he hecho daño me he hecho pupa y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Me piro! ¿Lo de que voy full tank y reviento? ¿A quién me lo explica? Uy, perdón, perdón, perdón No controlo mi poder Este personaje es estúpido, llevo sin jugarlo Llevo sin jugar esto meses Es súper estúpido este Pokémon ¿Pero vosotros estáis viendo? ¿Es que es Mercurio retrogrado? ¿En serio? ¿Por eso estoy tan irascible? ¿Por eso estoy teniendo tantas elecciones? No, Toji Ah, vale, si eres el... Es que es estúpido, tío Es que es estúpido, bro Que me quitó todo el puto CC, tío Es que me quitó todo el CC Es que es estúpido, tío Es un equilibrado que no se ccea, tío Un equilibrado que no se ccea, tío Le voy a meter 28 puntos aquí en minuto 6 Nooo, me golpeó Bueno, a ver Si me meto en casa de Paki Si me meto en la casa de Paki Al final me acaban matando Es simple, Mewtwo Bueno, hay que tomar decisiones Yo veo a Mewtus en mis equipos Que hacen 40 cards de daño El de Tanji, por ejemplo Va, quiero dejar la base a cero Pero no va a poder ser No va a poder ser Es que me paso el CC por el culo, eh Lo paso por el forro Me da igual, pégame No me haces daño No me haces daño este bicho a mí Venga, otro escudito Ala, venga Mirad, estás muerto, eh Mirad, estás muerto Con la tontería A ver, para arriba corriendo Es que voy gordísimo de nivel Por el repartir Hola, viejo sabroso Me podrías mandar un saludo Hola, Maisar Me quito todo el CC Soy estúpido Soy muy estúpido Me da igual Me da igual Me da igual Me mato desde A tomar por saco Siendo no equilibrado Me da todo igual ¿Cómo van esas partidas? Pues Maisar Habré subido 70 puntos La voy volando Me quito todo el CC Soy estúpido No le voy a pegar más Lo maten ellos ¿Sabéis por qué? Porque quiero tener ahora Mi Mega Es un Pokémon estúpido Es un Pokémon estúpido Que si lo juega un mono Lo hace bien Y si lo juega alguien con cabeza Y gestiona sus recursos Encima ya es O presidio Es exactamente O presidio Eso no lo hace la gente La gente se pega Como bautista Sin pensar en Sin pensar en eso Oye Voy a Voy a guardarme Mi Mega Voy a farme a mi Unite Mucho cooldown Eso sí que no me lo esperaba Sal Marielox Hay que salir de aquí Es que le voy bajando Poco a poco ¿Sabes? Ya está Buah Buah El combo infinito Casi me la lía Me ha hecho el búsqueda Me ha hecho el búsqueda El bútbol me ha cogido bien Es que el bútbol Cuando tira la Unite Se vuelve muy peligroso Se vuelve muy peligroso Por el cooldown Tío Te meta el perma combo Y te Buff Digi Marielox Me has boosteado una locura En línea Me has boosteado una locura Mirad los dos randoms Que llevábamos Es que mirar esto Es que mirar esto La que les hemos dado Adiós